Dicen que por las noches No más se rígan por llorar Dicen que no comían No más se rígan por otro amar Juran que al mismo cielo Se estremecía lo hizo llanto Como sofría por ella Que hasta en su muerte la fue llamando Hay, 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 hay Hay, 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 hay De pasión mortal morría Que una paloma triste Huit de mañana la va a cantar A la casita sola con sus pititas de par en par Juran que esa paloma no es cosas más que en su alma Que tu avión le desviera a que regreses las dichas Que tu avión le desviera a que regreses las dichas De amores Las pierras jamás Palomas Que van a saber De amores Que van a saber Si me gustan Tu avión le desviera a que regreses las dichas De amores 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 Gracias.